Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿Cómo están? Conectense pues mis amigos y paisanos. Vamos a empezar este video en vivo. En mi casa estoy Marta Santos, ya está viendo el video en vivo. Gracias, Marta. Saludos y bendiciones totales. Manuel de Martínez, ya está viendo el video en vivo también. Daniel Borja, ¿Cómo estás, Natán? Saludos, Daniel. Saludos. Oscar Panameño, ya está viendo el video en vivo también. Voy a tratar de saludarlos a todos. Mis amigos y paisanos, mis cuatro pelones, repórtense. Álvaro Miguel está viendo el video en vivo. Nelson Rauda, que es mi seguidor estrella, diamante. Saludos también a Edgardo Méndez. ¿Cómo estás, Natán? Saludos, Edgardo. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bien, bien, bien. Gracias a Dios con trabajo. Salud, ¿Verdad? Mauricio Silva viendo el video en vivo. Como siempre, su programa me hace mucha falta. ¿Cuándo regresa? Ya mañana les doy noticias. Ya mañana les doy noticias. Estoy con usted, amigo. Gusto de saludarlo. Pablo Mejía. Gracias, Pablo. Jaime Alonso Martínez. Saludos. Saludos y bendiciones también a ti, Manuel Martínez. Ey, conéctense, pues. Vamos a hablar las cosas como son. Álvaro Miguel. Saludos, Natán, desde San Francisco, California. Bendiciones. Gracias a todos. Armando Meléndez también viendo el video en vivo. Ey, vaya, pues. Conectémonos y compartamos el video en vivo que llegue a muchísimas personas. Otoniel Méndez. Saludos, Otoniel. Jacqueline Dalila está viendo el video en vivo. Saludos, Jacqueline. Antonio Flores desde Houston. Saludos, Antonio. Walter Choto. Me caías mal, pero viendo tu programa eres buen tipo. Disculpa al malentendido. No, regularmente eso pasa. No te preocupes que no conocemos a las personas y tenemos un mal, un mal concepto de ellas, pero no te preocupes. Desde Utah, Lorena Mazín, con todo licenciado. Hola, Natán, me dice Jaime Cruz. Hola, César Durán Hernández, está viendo el video. Todos los días te veo desde Providence, en Rhode Island. Les tengo noticias, muy buenas noticias para nuestros amigos que viven en los Estados Unidos. Lolo Alexander está viendo el video en vivo. Demetrio Reyes también. Saludos desde Virginia, mi estimado. Saludos, Medardo. Saludos a Carolina Flores también. Natán, ¿qué pasó con TVM? Nada, no ha pasado nada. Y bueno, precisamente por eso quiero hacer este video en vivo, ¿verdad? Saludos, Natán. Un saludo de Santana a ti también. Saludos, Carlos Flores. Ya no van a salir las cacatudas los viernes. Armando Reyes Meléndez, hoy hoy lleva a todos las opciones a tu programa, las cosas como son. Hey, tenemos muy buenas noticias, ¿saben? Hoy tuve reuniones muy productivas con gente que nos va a ayudar, que nos va a ayudar a fortalecernos y vamos a salir pronto, muy pronto ya. No saben ustedes lo bien que me siento porque a nosotros los hijos de Dios, de corazón sincero, no puro, porque solo Dios, Jesucristo, tenía el corazón puro, pero a nosotros los hijos de Dios, todos los problemas nos saben o nos llevan para el bien, ¿verdad? Aquí, Boston, estamos pendientes de nuestro pulgarcito. Natán, usted debe seguir adelante. Claro, Daniel Borja, estamos con todos los poderes, no se preocupen. Hey, suma, sumémonos, 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 compartamos el video en vivo, pues, Dios es bueno, hermano, y él no deja a sus hijos desamparados. Definitivamente, Nelson Sorto, Douglas M. Moreno, también está viendo el video en vivo. Hey, hey, lleguemos a los cien primeros, pues, lleguemos a los cien primeros y comenzamos a hablar, pues, esta tarde. Junior Escobar está viendo el video en vivo. Gracias, Junior. Un gusto de saludarlos a todos, de verdad, qué bendición tenerlos aquí y poder compartir con ustedes. Oscar Borja también está viendo el video. Me llega Natán, me llega Natán por tapudo, soy admirador de tu trabajo. Serio, mirando. No, decimos las cosas como son, no somos tapudos, pero ahí vamos, los designios de Dios. Natán, y ya no he podido ver tu programa en vivo en Facebook, ¿qué ha pasado? Eh, que por la mañana. Mañana estamos en YSKL, oye, así que mañana los invito, saludos desde Nueva York Junior, Junior, saludos Natán, a todos los sábados, te escucho en KL, y en KL estamos el sábado también. Mañana en YSKL, el programa va a ser en horario especial, a la una de la tarde, porque hay jornada deportiva, Carlitos Aranzamendi llega a las dos de la tarde, entonces, pues tenemos que colaborar y ceder el espacio, ¿verdad? Solo vamos a estar una hora adelantados. Por favor, dale, que a las siete tengo otra reunión en línea. Pero dígale, ¿qué onda Natán? ¿Cuándo te vas a tirar por la guayaba? Ey, pero si me tiró de político, me van a apoyar, ¿verdad? Porque mi esposa no quiere, mi esposa dice que no, dice, que si no estoy a gusto, como Dios me tiene, dice. Los derechos de las cacatúas son tuyos, Natán. No, esos no. Esos no. Lo que sí puedo decir es que fui el primer periodista en El Salvador en darle un espacio a las mujeres. Pero no, ellas son libres de ir a donde quieran. Grande, Natán, adelante, bendiciones. Dale para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Gran periodista, bendiciones. Ey, lleguemos a los cien, pues, y comenzamos a hablar. Vaya, me gusta cómo entrevista Natán, me parece bien parcial, al menos trata. Sí, tratamos definitivamente. Eber Vázquez, un consejo, quisiera aportar que tú tienes manera para ser un buen periodista. Viendo, Natán, en tu nuevo programa llevas al maestro Dagoberto Uterre. Y son, ustedes son especiales, ¿verdad? Saben, solo les puedo adelantar algo. Él va a estar en mi primer programa. Él va a estar en mi primer programa. Así es que estamos viendo que nos acompaña, definitivamente. Te necesitas reinventar. Sí, de eso estamos tratando de hacer, por supuesto, claro, definitivamente, pues. Los cambios tienen que venir, definitivamente. Ey, conéctense, pues. Viejo, te apoyamos con todo, con todo, pues. Vaya, me apoyan si abro ayuda comunitaria en Facebook. Vamos a necesitar, mis amigos, de sus ayudas, pero su ayuda va a ser para poder fortalecer nuestros canales de redes sociales. Daniel Majano está viendo el video. Natán, invita a Tania Pastor. Fíjense que, doña Tania, pues, déjeme llamarla a ver qué dice. Ya estamos 104. Quiero que lleves a Chafik porque siempre nos da información buena porque él es bien salido. Julia Evelyn no, 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 no es esa señora. Hola, ey, maravilloso llegar, que llegara Dagoberto Uterre. Bueno, miren mis queridos paisanos, ya son 100 que están conectados en el video en vivo. Quiero decirles una cosa desde el fondo de mi corazón. Quiero decirles que los quiero, que los respeto, que los admiro, que son cachimbones, que son lo mejor que tengo yo en esta página de mis cuatro pelones. Ya somos mil mil los que se han suscrito, son mil los que se han suscrito al canal de YouTube las cosas como son con Josué Natan Baquis. Mil, y quiero darles las gracias, infinitas gracias. Hace diez minutos revisé el canal de YouTube y ya somos mil, mil. Yo realmente me siento plenamente agradecido y verdaderamente molesto conmigo mismo porque creo que hemos perdido tiempo y desde hace mucho tiempo debimos hacer el esfuerzo de potenciar los canales digitales como YouTube, como Facebook, para poder tener esta interacción con ustedes. Y les quiero agradecer de verdad todo el apoyo. Ya somos mil, mil suscritos y créanme, ustedes dirán mil, son pocos, podrán decir otros, pero ¿saben qué? Esos mil los hemos logrado en quince días. Los hemos logrado en quince días y eso es gracias a su apoyo. Yo, esos mil que están suscritos en mi canal de YouTube, les quiero agradecer infinitamente a todos ustedes porque verdaderamente sí me ha sorprendido verdaderamente. Pone el link, sí, lo voy a tratar de poner, el link es las cosas como son con Josué, Natán Bakis, Natán, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido y ahora te diste cuenta del cariño que te tenemos. Sí, de verdad le digo que estoy sorprendido, muy, pero muy sorprendido de verdad, de todo el cariño, el respeto, la admiración, todo lo bueno que me desean y es recíproco. En serio se los digo, se crecieron los cuatro pelones definitivamente, Peña, de verdad que sí. Saludos, mi hermano, porque tú eres de mis, de mis primeros cuatro pelones. Tú eres, tú estás en el top ten de los cuatro pelones, pero a todos los quiero. Así es que quiero agradecer porque somos mil ya los que estamos suscritos. Araceli Aguino, buenas noches, Araceli, Ofelia Padilla, Natán, nunca pierde la objetividad que lo caracteriza, la verdad, ante todo, definitivamente queremos seguir trabajando, queremos seguir haciendo, o es un gustazo ser parte de tus fans, también me da mucho gusto, Douglas. Daniel Borja, yo no sigo gente con parcialidad, por eso lo sigo, por tener los pantalones de ser un buen periodista en nuestro país. Gracias, Francisco Montes, todas estas palabras que ustedes me dicen. Natán, las redes sociales son las mejores hoy en día. Dale en Facebook y YouTube. Sí, fíjense que precisamente hoy estábamos como a las dos de la tarde en 960 y suscritos en YouTube y yo pensé que hasta mañana íbamos a llegar y por eso es que estoy haciendo este Facebook Live. Estimado Natán, tengo varios días esperando el Live en la mañana, ya vamos a estar de nuevo al aire, esperen, mañana les voy a dar noticias, mañana voy a volver a hacer otro Live, pero mañana los espero en YSKL, en el programa de radio, en la poderosa YSKL, en la radio de mi corazón. Me gusta que hace las preguntas que uno quisiera hacer a los entrevistados. Sí, definitivamente tratamos, como les digo, Jonathan, sus entrevistas son mejores, te has convertido en el libertador de la verdad salvadoreña, Natán, felicidades. Gracias a todos y cada uno de ustedes, excelente proyecta, gracias de verdad y quiero decirles una cosita, les agradezco infinitamente, les agradezco infinitamente y esta semana me ha servido para poder reflexionar de la reorientación que le vamos a dar a las cosas como son. Las cosas como son, Dios la puso en mi corazón y en mi cabeza para poder hacerlas de ustedes. Las cosas como son le pertenece al pueblo salvadoreño y es una marca definitivamente que ustedes pueden seguir apoyando y apoyando a este servidor. Vamos a lanzar, y ese es otro anuncio que quiero hacerles, vamos a lanzar toda una línea de artículos, de las cosas como son y precisamente los los mensajes coloquiales que yo en las entrevistas, entrevistas utilizo, como por ejemplo, vamos a entrar con patada al pecho, trompón y mordida. Eso es más viejo que la maña de pedir fiado. mis cuatro pelones y todo ese lenguaje coloquial que los salvadoreños utilizamos van a estar plasmados en camisetas, en t-shirt, en tipo polo, en tazas, en llaveros, en squeezers, en termos, en gorras, en suéteres, de esos suéteres que tienen capucha y entonces estamos trabajando en hacer toda una línea de las cosas como son para que ustedes las compren y también vamos a facilitar canales para que ustedes puedan comprarlas y mandárselas a cualquier parte del mundo. Así que les quiero pedir que cuando lancemos ya este proyecto ustedes pues nos ayuden a comprar los artículos que va a ser una manera de poder fondear todo lo que se viene porque efectivamente siempre y desde que salí de Grupo Megavisión, los que no saben, yo estuve en Grupo Megavisión, Grupo Megavisión, Canal 21 es mi casa por excelencia, ahí me formé con grandes periodistas como Roberto Hugo Presa, Ernesto López, bueno, estuvimos con Alfredo Villarreal ahí también, bueno, varios periodistas, ahí mismo también fue mi jefe Isabel Ruiz de Gómez. Isabel le tengo mucho cariño porque fue quien me dio a mí la oportunidad de poder trabajar, de poder tener mi primera oportunidad en televisión y siempre le voy a estar agradecido a Isabel Ruiz de Gómez. También ahí tuvimos de jefe aquel moreno, ¿te acordás amor? ¿Cómo se llamaba? Boris Celada, Boris Celada, también Boris Celada. Entonces Megavisión fue mi casa por excelencia y la amo, la respeto, la quiero, siempre voy a estar en, siempre va a estar en mi corazón y si hay algo que mi corazón anhela es un día poder regresar a esa televisora. Bueno, cuando Dios quiera, yo le tengo un gran cariño y respeto a la familia Safie, a don Antonio Safie, a doña Leila de Safie, a don Oscar Safie, a la esposa de don Oscar y a sus hijos maravillosos que tienen, es una gran familia y don Tony el cariño que siempre me dio y la ayuda que me dio para poder salir de mis adicciones porque don Tony me ayudó, Xiomara Rosa, me dio muchas oportunidades y me apoyaron. Saben que cuando yo me gradué de la universidad, la única persona que me acompañó a recibir mi título fue la gerente financiera de Grupo Megavisión, es Xiomara Rosa y este, tengo recuerdos muy bonitos. Entonces quiero decirles que que los que no saben, yo estuve ahí en Grupo Megavisión y bueno, después de salir de ahí, de Grupo Megavisión, yo creí que porque yo era coordinador de prensa y empecé desde abajo rastreando en Megavisión, yo era rastreador, después pagué derecho de piso, después me dieron mi primera oportunidad para poder reportear y después, después de eso logré llegar hasta la coordinación, yo era jefe de uno de los turnos, pero mis problemas de adicciones me llevaron a que me separaran de mis responsabilidades y bueno, yo no lo entendía por qué Dios permitía que me pasaran esas cosas, siendo yo una persona adicta al alcohol y a la cocaína, pero bueno, al final después lo entendí. Dios tenía un plan para mi vida y ese plan era que yo sufriera en carne propia al quedarme sin trabajo, pero saben, Dios fue maravilloso, Dios fue maravilloso y puso a las personas en el lugar adecuado para que yo pudiera salir adelante, ahí nació en esa transición en la que yo salí de Megavisión y comencé un proceso de recuperación en Fundasalva y comencé de nuevo a congregarme en la iglesia. Este ahí fue como ahí nació en ese en ese año nació mi hijo amado Manuelito Larios y entonces mi hijo fue parte también de mi proceso de recuperación. Me casé con mi esposa y bueno, ahí vinieron cosas muy buenas para mi vida. Dios me mostró su amor y Dios me mostró el poder que tiene él y que si la 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 fe del ser humano se es sea tan pequeña como un grano de mostaza, si fuera tan pequeña, la fe fuera tan, si la fe fuera solo como un grano de mostaza, Dios te puede abrir mucho, muchas, muchas, pero muchas posibilidades y puertas. Y es lo que me pasó a mí, es lo que me pasó a mí porque cuando yo salí de Megavisión, yo entré en depresión y me y tuve inclusive tendencias suicidas, pero fue un proceso traumático que Dios permitió que viviera para poder reinventarme y para poder buscar hacer mi propio camino. Y es como comienzo a a tener yo ya en mi proceso terapéutico para superar las adicciones, comienzo a a trabajar y me y tengo más ideas y comienzo a trabajar por mis proyectos y todo lo demás. Quiero decirles que ese es el agradecimiento que guardo con la familia Salgado, con Sandra, con el Capitán Campos, con Will Salgado, porque cuando yo salí de Megavisión y un año después que superé las adicciones y que estaba en mi proceso de recuperación terapéutico, prácticamente ellos fueron él, nadie confiaba en mí, yo tenía una reputación por el suelo y nadie me daba trabajo. Y bueno, voy a decir las cosas como son porque así fue. Will Salgado me abrió las puertas y me dio la oportunidad de poder yo y volver a trabajar en lo que a mí me gustaba, que era el periodismo. Entonces, así fue como llego a TVO. Pero bueno, ahora en día quiero decirles que este reto que la vida me ha planteado no es nuevo para mí, pero hoy con paz en mi corazón y con Dios en mi corazón y con el apoyo de mi esposa, de mis hijos, de toda mi familia, es menos traumático. Y entonces yo hoy todos los problemas los veo como oportunidades. Y buscando esas oportunidades es que estoy verdaderamente muy agradecido con todos ustedes de que me apoyen y que ya pues sean mil los que estamos suscritos en el canal de YouTube. No puedo hablar ya del tema de TVM porque mis abogados me han recomendado que esperemos, que esperemos. Yo ya me he reunido dos veces y quiero agradecer grandemente, verdaderamente, porque en esta circunstancia es cuando verdaderamente sabemos quiénes verdaderamente son tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Fíjense que yo pertenezco a la APES, pero ni una llamada me ha hecho la APES para preguntarme qué ha pasado. Nada. Entonces, y yo pertenezco a la APES, tengo mis, tengo mis, tengo mis, mis pagos de mensualidades al día. Y no, pues nada. Y no espero tampoco que me llamen. A lo mejor para ellos el problema mío no es tan importante como el otros problemas que yo he visto que con mucha, con mucha prontitud y vehemencia los tocan. Y eso, amén de lo que me ha pasado a mí, me resiente porque entonces me hace pensar que entonces la APES tiene una agenda y no es la de defender los derechos de todos los periodistas, definitivamente, ¿verdad? Porque yo soy miembro de la APES, ¿verdad? Pero no he recibido ni una tan sola llamada. Bueno, para cobrarme si me llaman, ¿verdad? Nada más. Pero bueno, a ver qué pasa. Pero lo que les quiero decir es que hoy yo estoy más tranquilo y no puedo hablar ya del tema de TVM ni de Miguel Pereira, porque mis abogados me han recomendado que tenga un espacio en el que ellos se van a encargar de ver cómo está la situación. Lo que sí les puedo decir es que yo di todo lo que pude, di todo lo que pude y más, ¿verdad? Lo único que sí les digo es que y esto no es, sinceramente, esto no es hablar mal de nadie, pero en su momento si es necesario, como les dije ayer, voy a decir la gran cantidad de dinero que me pagaba Miguel Pereira y que negociamos con Miguel Pereira por conducir la entrevista de lunes a viernes y las razones por las que él adujo de que ya no me podían pagar mi salario y que yo entonces si quería seguir tenía que comprar el espacio para poder seguir transmitiendo y llegamos a un acuerdo, un acuerdo en el que yo, en el que yo planteé mis posibilidades económicas para poder seguir adelante con el proyecto y él las aceptó a tal grado de que su secretaria de apellido de nombre Vilma, me mandó el contrato, yo lo firmé y por una, por un capricho, por un capricho, es un capricho de un sujeto que se cree quizás que puede pasar encima de cualquiera, un capricho, simplemente un capricho, hoy mis abogados me dicen que ya era un plan de él para poder sacarme y no tener ninguna obligación conmigo, pero el problema no es tan fácil porque porque si hay repercusiones y hay obligaciones y derechos que a mí me 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 protegen y yo voy a hacer uso de todos ellos, yo no quiero pleitos porque para mí es mejor un buen arreglo que un mal pleito, porque no soy un hombre de conflictos, tengo un carácter fuerte, lo reconozco, no me gusta que me jodan y tampoco me gusta joder a nadie, trato de ser lo más transparente posible, pero me molesta cuando la gente es hipócrita, cobarde y no tienen pantalones de aceptar y de poder mantener su palabra, porque la palabra de una persona es la carta de presentación, la carta de presentación, entonces el 31 de enero ya teniendo una negociación, yo ya había firmado, ya había mandado el contrato firmado porque como ya no podía, porque como el señor Pereira mandó a decirme que ya no podían pagar mi salario, yo en el afán de mantenerme, mantener el programa, pero sobre todo las cosas como son, acepté entrar a una negociación, ni se imaginan lo que me quería cobrar por venderme el espacio de hora y media o por cederme la administración, a un principio quería venderme el espacio, pero al final yo dije no puedo meterme a pagar una gran cantidad de dinero porque no voy a poder yo honrar el compromiso mensual y entonces voy a dejar sin 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 la comida de mi casa y de mi familia por estar yo, si yo no hago televisión, porque quiero ser famoso, o porque me gusta salir o la fama, no yo no hago televisión por eso, o yo no soy periodista por eso, yo soy periodista porque yo vivo de eso, trabajo de esto, como de esto, y no hago televisión, entonces quizás el señor creyó que yo tenía pisto porque no saben la cantidad exorbitante de dinero que me mandó a cobrar por 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 la hora y media, bueno al final al final accedió poniendo ciertas clápsulas en el contrato, accedió a a que yo me hiciera cargo de la administración porque ya no era arrendar la franja de hora y media, sino que como yo no podía pagar lo que él me pedía, entonces íbamos a firmar un contrato en donde existirían ciertas clápsulas, hoy no voy a hablar de esas clápsulas por recomendaciones de mis abogados, pero no, o sea, pero es precisamente por violentar él una de esas clápsulas y aduciendo que como su apoderada legal, que el nombre de la apoderada legal no lo recuerdo en este momento porque él tiene a una persona como apoderada legal, o sea en realidad él es el dueño, no hay una junta directiva en hasta donde yo entiendo pues hasta donde yo entiendo no hay una junta directiva en ese canal, sino que él es el dueño y tiene como apoderada legal a esta, a una señora, que yo en su momento si es necesario voy a revelar su nombre, pero bueno, como les digo, yo voy a seguir adelante, lo que sí es que voy a voy a luchar porque se respeten mis derechos y bueno, principalmente mis derechos como empleado, verdad, porque he trabajado casi tres años para esa empresa y se debe de pagar, se deben de pagar mis, mis, mis este, bueno, de entrada les digo, yo trabajé un montón de tiempo ahí, nunca me pagaron vacaciones, nunca me dieron aguinaldos ni nada y nunca los exigí porque ellos aducían que porque como yo estaba contratado por servicios profesionales, no tenían por qué pagarme nada de eso, error, no sé, yo me he asesorado legalmente y hay ciertas regulaciones específicamente en el código de trabajo para eso, pero bueno, al final quiero decirles que que yo ya me he asesorado y quiero decirles que tengo un buen buffet de abogados que se ha puesto a disposición mía sin cobrarme un cinco y es aquí donde los amigos verdaderamente vos sabes quiénes son tus amigos, inmediatamente me llamó el doctor y me dijo, Natán, me pongo a tu disposición de mía y de mi buffet de abogados para poder representarte en este, en esta situación que tiene. Entonces, me, se me aguaron los ojos cuando me dijo eso el doctor, me voy a reservar ahorita el nombre por, 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 por respeto y no no sé si sea prudente que diga. Se me aguaron los ojos y se me hizo un nudo en la garganta e inmediatamente me dijo, anda al ministerio, pedí tu cálculo y te venís y vamos a revisar el contrato que tú firmaste y que habían negociado y este y vamos a ver en qué te podemos ayudar y entiendo hoy me dijeron que ya habían hecho un primer contacto con, porque le estuvieron hablando al señor Pereira y él no respondió el teléfono, le estuvieron hablando y este le hablaron a la persona con la que yo estuve revisando el contrato hasta que llegamos a un acuerdo del contrato cómo iba a quedar. No, no es el doctor García, no es el doctor García el que me está representando. No es el doctor García, en su momento lo voy a decir, porque creo yo que es bueno saber que 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 es un un gran abogado, un abogado muy profesional humanista y pues se puso a disposición y no, no es doctor Nelson García, no es él definitivamente. No, no es el doctor Nelson García. No, no, él no es el que me el que me está representando. Entonces intentaron llamarlo y hoy me dicen, mira Natán, hemos intentado comunicarnos al teléfono que nos diste del señor Pereira y él no responde el teléfono, hace como que está apagado y a veces suena y contesta y no y él no habla. Entonces este le llamaron a la secretaria, esta señora que es de apellido Vilma, no recuerdo el apellido. Entonces a ella sí la lograron contactar y mi sorpresa es lo que me dice el doctor, me dice, mira, me dice la señora de que ese contrato que vos mandaste firmado no era algo definitivo, por Dios santo, por Dios santo, que me desmientan a mí, que me desmientan a mí, con todo respeto esta señora, que me desmientan a mí. Que me desmientan a mí, que me desmientan a mí. Yo tengo el documento, fue el 31 de enero en la noche, en la noche que el señor por un capricho y de no respetar las clápsulas del contrato, que él mandó al carajo todo y le ordenó a su a su apoderada legal o a la apoderada de la televisora que no lo que ya no lo firmara, pero ese contrato debió haber estado firmado desde el día, se debió haber firmado el día sábado, pero yo el día lunes no sé por qué circunstancia fue que yo ya no le di seguimiento, yo estuve esperando mandar el contrato en físico, yo lo adelanté a través de WhatsApp y nunca lo llevaron el contrato, pero se suponía que lo iban a imprimir allá y se iba a firmar. No hombre, no es la señora Berta de León, ella ni vive aquí, hay que mandarle a Tania Pastor y a Julio Valigues, andan tibios, andan tibios, andan tibios, ya veo que andan algo, andan algo, andan algo tibios, tibiones, 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 así es el sistema corrupto, montaron muchos empleados. Bueno, pero lo que les quiero decir es que sí, efectivamente, y fui al Ministerio de Trabajo como un ciudadano cualquiera a pedir mi cálculo y todo lo demás y me atendieron bien rápido, de hecho salí corriendo a la radio porque fui rapidito y salí corriendo a la radio y la radio, este, llegué a la radio, gracias a Dios, ¿verdad? El día, el día viernes, este, miércoles, miércoles, gracias. Bueno, gracias de verdad, 273 conectados en el Facebook Live, qué lindos son de verdad, qué lindos son, ¿verdad? Entonces ya no voy a seguir diciendo más, espero que esto se arregle de la mejor manera, si no, pues vamos a tener que llegar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Entonces solo quería de verdad agradecerles el apoyo que el Rodolfo Parker, dicen que el doctor Nasser, monte un canal de David, ¿qué pasó? David Varela, ya estamos en YouTube y tú no te has suscrito. Las cosas como son con Josué Natan Bakis. Para mí, para mí el mejor es Nasser y Nelson García. Por tío cuadra, por tío cuadra, dicen, hombre. Te apreciamos, Natan, Duke, Chet, Héctor Rovira está viendo el video en vivo, soy la, no lasco también, Natan, o sea que ya no estás en la radio, si estoy, en la radio sigo, estoy muy contento porque me quieren, porque respetan mi trabajo, porque tenemos una, una alianza de trabajo muy buena, en la que me dejan, me dan libertad mucho de trabajar, estoy muy agradecido con don Manuelito Flores, de verdad, a veces yo he sido el que me he portado mal, pues, y lo reconozco, pero don Manuel Flores es un gran ser humano, un gran ser humano, se los digo, y bueno, ahí estamos y estamos trabajando bien, gracias a Dios, en la radio seguimos. Eh, ¿por qué te dijeron foca solapada? Dicen. Bueno, no sé quién, no sé quién, verdad, pero bueno, ahí están, gracias. Saludos desde North Carolina, USA, viva nuestro presidente Nayib Bukele, dice, dice aquí el amigo. Saludos y muchas bendiciones. Eh, mil es, creo que ya deben de ser más, no sé, ¿dónde está mi hijo? Yo te escucho desde la USA, sí, bueno, les voy a dar noticias el día de mañana, estés en pendientes, les voy a dar noticias, vamos a hacer un, eh, un live, lo voy a hacer desde la aplicación para poder compartirles algunas imágenes, y bueno, de entrada, pues, muchas gracias. Saludos, brother, desde Huichita, Salvador Mejía, Kansas, ahí estamos, brother, sí, noticias buenísimas para la gente de los Estados Unidos y Canadá. Saludos a la gente de Nueva York, noticias buenísimas para ellos mañana también. Entrevistas para las redes en la mañana, ¿hace falta? Sí, 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 vamos a volver, y más pronto de lo que ustedes creen. ¿Qué pasó? No estoy en la noticia. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Las cosas como son con Josué Natan Baki. José, vayan a suscribirse. Las cosas como son con Josué Natan Baki, se llama él, el canal de YouTube, ¿verdad? Lili Garay, saludos, saludos desde Houston a Hugo Flores. Natan, para presidente dos mil veinticuatro. Ey, pero si me tiro para presidente, para candidato presidencial, me apoyan. Hijo, puedes ver, puedes ver el canal. Natan, las entrevistas en live con los políticos, tú, síguele, las tiene, Adrián Artiga, está viendo el video en vivo. Saludos, Natan, saludos cordiales desde Los Ángeles, California, para Douglas Moreno, gracias, Mario Enríquez, y no te ausentes. Saludos desde Maryland, saludos también a ustedes. Ya borré a TVM, solo tu programa veía. Romeo Santamaría está viendo el programa también. Saludos aquí desde Boston, aquí estamos compartiendo. Ya dejamos de seguir a TVM, dicen. Bueno, yo no he hecho nada para que ustedes lo hagan, es una decisión muy personal. Yo sí sé que mucha gente me decía, Natan, vemos el canal por ti. Y bueno, gracias por por estar todas las mañanas. Entonces, Jonathan, yo los saludos de New Jersey. Jonathan, saludos a ti. Changa, 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 Pache, yo te apoyo, dice Noel Antonio Leiva. Aquí estoy pendiente, Natan, desde Atlanta, Georgia. Bendiciones. Don Natan, oremos con fervor para que se solucione su problema y que sea su voluntad. ¿Mil? Solo mil o más de mil? Mil uno. Mil uno. Mil uno, somos ya, dice mi hijo, en el canal de YouTube. Señal hijo, poné el canal para que lo vean aquí, traelo. Lo que pasa es que el hijo así nos mata a los niños, pero es porque ahí ya está. Miña hijo, ponélo aquí enfrente. Es que yo soy neófito, hijo, en esto. Le vamos a dar vuelta. Vaya, miren, este es el canal. ¿Ve? Ahí viene mil uno. No, ahí son, bueno, mil diez. Mil diez. Ponelo, hijo, ponelo para que lo vean. Miren, este es el canal de YouTube. Mi hijo lindo, precioso, hermoso, que tanto amo. Mil diez. Mil diez están ya, miren, las cosas como son con Josué Natan Bacchis. Ese es el canal de YouTube. Ay, que te quieren conocer, hijo. Él es mi hijo, mire. Él es mi hijo lindo, precioso, mire. Él. ¿Qué onda? Y aquí está la dueña del pisto, ¿ves? Del pisto que vamos a hacer. Bueno, Natan, ¿pone fe en Dios? Sí, todo definitivamente. Eso nunca, nunca lo he perdido. Yo tengo una relación con Dios personal. Solo yo sé de dónde Dios me ha sacado. Natan, tu muchacho es el media departament. Sí, sí, mi hijo es. Este, bueno, Luz de María Gutiérrez, ¿cómo se llama la página de YouTube? Las cosas como son con Josué Natan Bacchis, Luz de María Gutiérrez. Así, búsquenlo, por favor. Miren, mañana voy a hacer un live para poder darle noticias maravillosas. Y también quiero decirles que vamos a comenzar a trabajar en un proyecto de de transmisiones simultáneas a través de plataformas multimedia, ¿verdad? Así que les pido de verdad que oren por mí y que por favor. Natan, esas TVM son los políticos de la jerarquía. Hablar pura tontería llegan. Hablar como la cotorra de la señora. Estamos pensando, pasando la voz. Adelante, Natan, desde Virginia. Saludos, Joseph Archila, José Alfredo Parada. ¿Qué es lo que ha pasado, Natan? Desde Maryland. Dios te ama, bro, me dice Carlos R. Guzmán Alfaro. Gerber Colocho, está viendo el video en vivo. Ey, ¿de dónde se reportan? Pues, recuerde que Dios quita las cosas que no convienen para darle lo mejor. Saludes. Adelante, Dios le ayudará. Tenga fe, Dios está con ustedes. Saludos, Natan, me recuerdo cuando tú estabas bien chamaco, yo viví en el barrio Concepción. Sí, viví en el barrio en el en el concho de San Miguel. Marcos Ruiz, yo viví en el concho de San Miguel y era amigo de la Catalnica, ¿se acuerdan de ese futbolista? Yo era amigo de Catalnica. ¿Qué pasó, José Natan, con tu programa? Ah, es que llegaste a estar de Gerber Colocho. Armando, está viendo el video en vivo, Paulino Rivas también, Leo Montana también. Saludos desde Boston, a Santos Velázquez, le mando salud. En Houston está Senayda Hernández. Gracias a Jorge Campos, California. Bueno, aquí estamos, de verdad, listos, contentos, muy fortalecidos, confiando en que Dios, nuestro señor, va a hacer la obra para poder salir adelante y que ustedes van a seguir apoyando todos los proyectos que desarrollemos y hagamos. En un mes, les vamos a tener grandes noticias, pero antes, también mañana, les voy a hacer otros anuncios muy importantes. Desde Suiz, 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 Suizun, California, desde Ohio, saludos, eh, lo están pasando en YouTube. No, este programa, Luz, este live, lo voy a colgar otro momentito en, en, en la, en el Facebook Live. Eh, las señoras de los viernes son de la mala suerte, las Catalnica Martínez. Sí, Freddy Barahona, la Catalnica Martínez. Yo era bien amigo de la Catalnica cuando yo viví en el barrio Concepción, porque una tía mía, con unas primas hermosas que quiero mucho, viven ahí en el barrio Concepción. Eh, saludos a Edith, saludos a Mila, saludos a sus hijos, que yo viví ahí en esa casa. Yo, eh, estuve allá, eh, viviendo mucho tiempo, y, este, por eso conocí a todos ellos. He estado atento toda la semana y no hemos visto los programas, espero todo esté bien. Gerber, Colocho, Juan Pablo García, saludos, ya bajaste la Chivo Wallet. Sí, sí, tengo Chivo Wallet, y estamos perdiendo, estamos perdiendo pista en la Chivo Wallet, pero bueno, muchachos, cuórtense, sosieguense, y sobre todo, y sobre todo, eh, como dice Don Willy Maldonado, hacer el bien, y no se fijen en quién. Bueno, eh, desde San Luis, Missouri, Eduardo, Edicardo Monte, saludo, eh, buen jugadarazo, definitivamente, un gran, hey, ¿se acuerdan el golazo que la Catanica Martínez le metió a la alianza en una final? ¿Se acuerdan? Bueno, pero hoy no vamos a hablar de fútbol. Ánimo, Natan, Dios está contigo, sigue adelante, hey, vaya pues, vayan a suscribirse al canal de YouTube. Ya llevamos, ya llevamos mil veinte suscritos, suscríbanse, 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 queremos llegar a los diez mil suscriptores en el canal de YouTube, y solo lo voy a lograr con ustedes, con ustedes, mis amigos y paisanos, mis cuatro pelones, que los amo, los quiero, los respeto, y bueno, gracias por siempre apoyarme, de verdad. Palante desde Maryland, dame tus datos, aunque con un poco te puedo ayudar, dice Daniel Borja, hey, mandame al archivo wallet, pues ahí, hombre, te voy a pasar los datos ahí en él, en él. Hey, miren, ¿no saben qué vamos a hacer? Apóyenme con el proyecto que viene de la venta de los artículos, para que van a identificar al programa, las cosas como son. Natan, debieras hablar de la corrupción en el fútbol de Salvador. Estamos viendo a ver si hacemos algo de eso, definitivamente. Mirá, busca hacer un periodismo para el pueblo humilde, la voz del pueblo, definitivamente, tomo la palabra para eso. Ahorita lo hago para suscribirme. Todo bien, todo bien, dice Daniel Borja, portate bien, que de nada te sirve. Bueno, gracias, de verdad, eso es lo que quería comunicarles ahora, darles las gracias, porque ya somos más de mil suscritos en el canal de YouTube. Mil treinta, venga. Hey, gracias, gracias. Suscríbete a mi canal YouTube, el callejero en Wichita, Kansas. Me voy a suscribir, Salvador, está bien, lo voy a hacer. El canal de YouTube, es que yo no sé si puedo escribir aquí, hijo. Fíjate que no, no me deje escribir nada, no puedo compartir nada, ¿por qué? Bueno, gracias, eso era lo que quería decirle, desde Toronto, Canadá, saludos a San López, Ale González está viendo el video en vivo, gracias a todos los que se conectan, como me suscribo en YouTube, explícame, simple y sencillamente, entra a YouTube, busca las cosas como son con Josué Natan Bakis, y así te vas, le das a la campanita, suscribirse, y te va a aparecer todas, la primera, todas, ahí dale, por favor, prepárame algo, prepárame algo, dice, de tus artículos, porque entre poco, entre poco, igual salvo, sí, sí, definitivamente nos comunicamos, si quieres, en el inbox, me mandas, y con todo gusto, sí, te puedo preparar una cajita para que, para poder mandártela a cualquier parte de los Estados Unidos, se las podemos mandar, mis amigos y paisanos, van a ver camisetas, van a ver tipo pulo, van a ver taza, van a ver lapicero, llavero, gorras, con las cosas como son, y los mensajes, sobre todo, ¿verdad? Los que yo, los que yo coloquialmente uso, ¿verdad? Esto es más viejo que la maña de pedrifiado, tres piedras y un tetunte, eh, eh, todas las, todas esas palabras coloquiales que yo uso en el programa, dice, las van a estar, tú, te saludo, te saludo desde Berzable, Berzterbor, a Corala, de aquí, de Bala, invitado, hey, ¿dónde es ese trabalenguas? Vas a brillar aquí en la diáspora, no tenemos entrevistas, gracias, sí, gracias, Daniel Borja, yo quisiera tres camisas firmadas por usted y el maestro de Goberto Gutiérrez y su primo, y, 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 y su primer nuevo programa, definitivamente, gracias, 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 por usted veía ese canal, diga dónde va a estar y ahí lo seguiré, gracias, yo quiero una taza, váyase, Nayder Hernández, sí, vaya, en el inbox me las piden y se las se las mandamos donde, donde digan y nosotros, y nosotros, este, se las vamos a mandar también ahí con mi autógrafo, ¿verdad? Saludos, amigo Natán, voy a, voy a querer ocupar, saludos de Los Ángeles, voy a querer ocupar Los Ángeles, siempre estoy pendiente de ti, Natán, queremos ver en Canal 10, ya me suscribí desde Pensilvania, perfecto, bueno, bueno, Ginais, Ginais, de Massachusetts, viendo el video en vivo, hola Natalia, estos días, hola Natán, estos días no tenemos que ver por la mañana, solo noticias internacionales he visto, pero usted, yo miraba el canal, queriendo, ¿quién dijo miedo? Saludos, Natán, será bueno que nos visitaras en Los Ángeles, y tenéis, tenéis todo el programa, y sí, vamos a tratar, Natán, tienes que hacer un programa con Gil, yo soy de, soy de criatura tóxica, yo voy por una taza y una camisa, cachimbón, cachimbón, ustedes me dicen en el inbox, por favor, y se las vamos, saludos desde Long Island, Nueva York, saludos a Carlos, y se las mandamos, se las mandamos, y les llegan, por favor, solamente, pues, nos pagan, si quieren, por la Chivo Wallet, y se las hacemos llegar hasta donde ustedes digan. Poner tu WhatsApp y tu nuevo programa, dejarnos opinar en WhatsApp, sí, vamos a poner un WhatsApp, vamos a poner un WhatsApp, se acabó y no se venden, se acaban y no se venden. Cabal, bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes, llegamos a los 275 conectados en el live, les agradezco, vayan a suscribirse, las cosas como son, con Josué Natán Bacchis. Hola, se subieron a visitas. ¿Y eso, hijo? Estaban en 10 mil, se subieron hasta 10 mil. ¿A dónde? En YouTube. Señá, hijo. Hace un ratito estaban en 10 mil, te subieron. ¿En serio? Wow, me está diciendo mi hijo que estábamos en 10 mil visitas y ya tenemos 23 mil visitas. Yo quiero una camisa firmada por ti, Marvin y el doctor Nasser, con todo gusto, con todo gusto, mi hermano. Salud a todos. Te queremos, te veo, ojalá Will te apoye. Gracias, los quiero, los respeto, los amo y vayan a revisar este video en vivo en el canal de YouTube, va a estar colgado en unos minutitos. Dios respalda, Dios es fiel, Dios te ama, así es, sos coloquial, Natán, gracias, y recuerden lo más importante, hacer el bien, no se fijen en quién, comprar ropa, ¿verdad? Y cuidado con la movida. Así es que pórtense bien, los quiero mucho, cuídense, saludos, muchas bendiciones, mañana otro live para darles buenas noticias, buenísimas. Comencemos con un debate entre la Cacatúa y Matt Kaiser. Aquiles Martínez, ey, los que vayan a querer camisetas, tazas, por favor, me dicen, para mandárselas con las tallas en el inbox, por favor, y me pagan por el archivo wallet. También tengo billetera en cripto.com, ¿verdad? Ahí tengo, pero 10 pesos tengo nomás, vean. Mi hermana quiere un bicho tuyo. No seas así, hombre, púchica, que hayan sos vos. Ya me diste idea para una taza, que hayan sos. A ver, es que esta me está escuchando mi esposa y es bien salosa. Con todo, Josué, Natán, analizaste bastante bien, gracias. Ey, don Tim, sigue don Tim en la en la en la en el programa. Los quiero mucho, cuídense, muchas bendiciones, vayan a suscribirse al canal de YouTube, las cosas como son con Josué Natán Baki. Quiero una camisa firmada, sí, va a ir firmada la camisa, quiero una camisa, la camisa va a ir manufacturada en la viñeta con mi nombre, Natán Baki. ¿Verdad? Y bueno, quién sabe, termino haciendo como Dolce Gabbana, como Versace, como alguno de esos, ¿verdad? O como Louis Vuitton, lo dije bien, Louis Vuitton. Te van a dar con, te van a dar con, sí, hombre, peña, vas a creer este, chica, me quiere, ya no quiere que me den de cenar hoy. ¿A qué hora Facebook Live? Mañana, la misma hora quizás, si no antes, desde mi oficina, mañana tenemos programa en la ISKL a las dos de la tarde, no, perdón, a la una en horario especial, perdón, a la una en horario especial. Ey, colgá el nombre del YouTube, solo la tienda anterior, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Natán Baki es el Bigfoot, el Bigfoot, el Bigbrother, así es, el Bigbrother. Ey, gracias a todos y cada uno de ustedes, los quiero, los respeto. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Baki. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos.